¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Pablo Mármol, que es docente en la UNJU y también en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Además tiene un doctorado en Derecho Comercial. Vamos a hablar sobre un tema preocupante a esta hora, que tiene que ver con la posibilidad del incremento de los procesos de concursos y quiebras como consecuencia de la fenomenal crisis económica por la que atraviesan las empresas. En un minuto voy a estar con él. Me parece apropiado intentar comprender, o en todo caso comprendamos juntos, algunas de las razones por las cuales Morales nos mete en esta crisis fenomenal. Alguien me dijo que el dirigente que improvisa termina transformándose en esclavo de las circunstancias. Es decir, Morales está gobernado por las circunstancias. Porque en rigor de verdad, siguiendo los hechos y los acontecimientos, no vemos ninguna planificación de absolutamente nada. Morales tiene un estilo, para que usted me entienda, ambulatorio. Vamos a utilizar términos sanitarios. Tiene un estilo ambulatorio. Es un estilo pensado solo para reaccionar en el medio de las urgencias. Y esto pasa, como le decía ayer, porque no tiene capital intelectual para planificar la acción. Y por eso, lo que se ve tan solo es una cadena sistemática de improvisaciones. Para que usted me entienda, la lógica de funcionamiento del gobierno de Morales es asistemática. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no hay un sistema. En consecuencia, no hay organización de alta responsabilidad. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que Morales no puede sustituir la batalla de las urgencias por la batalla de las cosas importantes. Y ya han pasado casi cinco años. Casi cinco años. Entonces, frente a esta realidad que Morales no sabe o no quiere ver, lo que se me ocurre decir, para que podamos entender, es lo siguiente. Dos puntos. En la gerencia mecánica de esta organización que conduce Morales y que se llama Estado, la rutina, la rutina ha vencido a la calidad y a la creatividad. En ese contexto, estamos atravesando semejante crisis. Ahora sí, conversamos con el doctor Pablo Márbol. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar ahí. No, por favor, gracias a usted por la invitación a participar del programa, Alejandro. Un gusto. Doctor, aprovecho la ocasión para consultarlo. En esta crisis dramática económica que estamos atravesando, ¿se van a profundizar los procesos de concurso y de quiebre en las empresas? Bueno, en primer término, estamos viviendo una situación de una crisis a nivel global que no solamente afecta a nuestro país, sino al resto del mundo. Tanto los países más desarrollados como las regiones más económicamente desarrolladas, como la Unión Europea, están trabajando en programas de asistencia a los efectos de tratar de sortear, los efectos que va a dejar la pandemia, tanto en ciertos países que tienen un desarrollo económico significativo comparado con países subdesarrollados como Argentina. Por lo tanto, es de esperar que, lógicamente, y más allá de los esfuerzos que se vienen realizando desde el Gobierno Nacional a través de programas de incentivo a los efectos de contribuir a la situación de crisis de las pequeñas y medianas empresas, ciertamente es dable esperar que esta situación, lógicamente, lógicamente se mantenga en el tiempo y que en los próximos meses se acentúe. Ahora, doctor... Que no hay... Doctor, discúlpeme, lo interrumpo. ¿Usted está en condiciones de contarnos en qué situación está en general el empresarero aquí en la provincia de Jujuy? Bueno, la situación en la provincia es una situación de crisis, como no deja de serlo en el resto de las regiones de nuestro país. Hablamos de situación de crisis porque, lógicamente, ha caído en forma significativa el consumo. Hay algunas actividades que están paralizadas o casi completamente detenidas y, por lo tanto, esto impide el ingreso de mucha gente. Hay sectores muy golpeados, como es el sector del turismo, el sector hotelero, el sector, digamos, de la alimentación, el comercio, digamos, con producto de la cuarentena. Son sectores que se han visto seriamente afectados. Entonces, al reducirse los niveles de consumo, esto impacta en el trabajo, impacta en la pyme y en la provincia de Jujuy no somos ajenos a lo que está ocurriendo también en otras regiones. Y, por lo tanto, esta afectación de nivel de ingresos repercute en el bolsillo de la gente en forma directa, pero en el empresario, particularmente, porque es un estado de trabajo. Ahora, cuando estás en velocidad muy alta, la forzada de... ...una importancia y una significación mayor. Ahora, doctor, sí. No nos olvidemos... Sí, lo escucho, lo escucho, lo escucho. No nos olvidemos algo. En algún momento, independiente de la enfermedad epidemiológica y de esta cuarentena, vamos a salir de este estado y la gente va a tener que volver a sus tareas habituales. El problema es si las empresas van a estar en condiciones de poder dar o ser dadoras de trabajo. Este creo que es el gran desafío que afrontamos de acá hacia adelante. Entiendo, entiendo. Doctor, ¿se ha incrementado como consecuencia este contexto que usted ha presentado milimétricamente sobre lo que está pasando? Digo, ¿las empresas han incrementado las consultas a los distintos estudios, a sus colegas, para iniciar los procesos de concurso? Sí, esto se ha ido incrementando con el correr de los meses de este año porque al haber caído significativamente los niveles de ingreso y estar paralizada la actividad, lógicamente los costos se mantienen y la empresa tiene que recurrir a algún tipo de mecanismo o procedimiento. Ninguna empresa, esto me ha tocado, digamos, participar en distintas oportunidades, ningún empresario quiere quebrar. Pero de alguna forma, lo que sí, ante situaciones que exceden lo que es el manejo interno de los negocios y de las circunstancias que superan la coyuntura de la empresa, esto son situaciones generales como es la que tenemos en este momento, el empresario tiene que recurrir a mecanismos, procedimientos que están previstos en la ley de concursos como el acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso preventivo o bien eventualmente la quiebra. Y sobre esto, le comento a Alejandro, el gobierno nacional a través de expertos que está trabajando en algunos proyectos, ya hemos tenido oportunidad de implementar en otras épocas. Sin ir o hacer un detalle más pormenorizado, pero quiero simplemente refrescar la memoria de algunos. En el año 2002, cuando salimos de la ley de convertibilidad y de esa especificación que teníamos de uno a uno con el dólar, bueno, esto generó una situación de desequilibrio más que importante. Hemos vivido una de las crisis más importantes que recuerde en los últimos decenios la Argentina, lo cual ha llevado a modificar la ley de concursos. Y en aquel momento, se modificó la ley beneficiando a las empresas, sobre todo a la PYME, extendiendo los plazos para el cumplimiento de los acuerdos, impidiendo las declaraciones de quiebra y sobre esto que he escrito al comienzo de la pandemia, se está trabajando y hay interesantes proyectos de ley. Está muy bien. Digamos, las empresas que están en esta situación, ¿la situación es homogénea o es heterogénea? Es decir, empresas de todas las disciplinas, de todas las actividades, ¿cómo lo están viendo? Bueno, yo veo de que hay algunas empresas que por el tipo de actividad están más afectadas que otras. Digamos, son prestadoras de servicios de salud, algunas que están desarrollando actividades primarias como el agro, digamos, son menos afectadas. Pero en la industria en general, teniendo en cuenta la caída de los niveles de consumo y de actividad, bueno, está siendo sumamente golpeada. El Gobierno Nacional, de acuerdo a información periodística que pude acceder en el día de la fecha, está lanzando un programa de asistencia para el trabajo y el empleo y la producción, que creo yo que tiende a minimizar los efectos que está teniendo la pandemia y particularmente la cuarentena en distintos sectores, pero sobre todo en los sectores que se han visto más perjudicados al haberse paralizado casi totalmente la actividad económica. Claro, entiendo. Ahora, en rigor de verdad, entendemos que hay medidas que se están tomando, de buena voluntad, pero pareciera ser, no sé cómo lo está viendo usted, doctor, pero pareciera ser que nada alcanza, ¿no? Nada es suficiente, ¿no? Es una situación realmente dramática, ¿no? Completamente, Alejandro. Mire, hay algunos datos que son importantes, ¿no? La Unión Europea está, a través del Banco Central Europeo, está lanzando un programa de asistencia para distintos países en Europa de cerca de 700 mil millones de euros. Digamos, desde el famoso Plan Marshall, puesto en marcha por ese secretario de Estados Unidos para Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no hay registro de un programa tan grande, o sea, un programa económico tan grande como ese, puesto en marcha en los últimos 50, 60 años. Esto significa que, de alguna forma, estos programas de estímulo tienden a tratar de recuperar la economía, pero sin perjuicio de ello, pareciera que no alcanza. Y un ejemplo de esto es lo que ha pasado con la línea aérea de bandera alemana con Lufthansa, que el Estado ha hecho una inversión importante en la adquisición de acciones y participación en el manejo accionario de la empresa, y sin embargo, Lufthansa se ve obligada a hacer una reestructuración del personal donde se estima que van a perder el empleo un número importante de trabajadores. Entonces, esto quiero salir de la coyuntura local o nacional, y la verdad es que pareciera que todos los programas de estímulo que se están poniendo en marcha fueran poco, o no fueran completamente suficientes. Creo que es algo que hay que seguir trabajando, hay grupos de expertos que están asesorando, digamos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, para, bueno, recomponer la economía a nivel mundial. Está muy bien, está muy bien. Le hago una consulta, seguramente, ahora me queda muy poquito tiempo, vamos a intentar retomarlo al tema, quizás a lo mejor en otra conversación, pero digo, ¿el caso Vicentín es similar al caso Lufthansa en alguna manera o no? ¿O estamos hablando de dos cosas distintas? No, no, no. El caso Vicentín no es similar a Lufthansa. En primer término, porque en Lufthansa la intervención del Estado fue de alguna forma realizada a través de un aporte de capital para la adquisición de una porción importante del paquete accionario de la firma, con lo cual el Estado estaría colaborando para salir de una situación de coyuntura. Y con el compromiso de que dentro de un par de años la empresa vuelva a, digamos, a renegociar esa participación del Estado, con lo cual quedaría en manos privadas. En el caso Vicentín, creo yo que hay todavía un debate pendiente sobre esto, tengo algún trabajo realizado, que es respecto al Estado. O sea, ¿qué rol quiere desempeñar en la economía el Estado, fuera de lo que serían las actividades estratégicas? Esto voy un poquito más allá simplemente de la pregunta. El Estado Nacional ha tenido momentos, digamos, donde ha sido empresario, allá por la década del 30 y del 40, con la creación de diversas entidades que todos conocemos, como yacimientos petrolíferos fiscales, yacimientos carboníferos fiscales, los bancos provinciales. Bueno, una serie de actividades que de alguna forma dieron surgimiento a servicios que no estaban en manos de los privados. Posteriormente pasamos a un Estado privatizador y de nuevo volvimos en otra época a un Estado que estatizó ciertas actividades económicas. Bueno, creo que ese es un debate que debe concluirse para que podamos tener alguna previsión desde lo jurídico, tengamos seguridad jurídica que es imprescindible, y a la misma vez podamos proyectarnos como nación. Doctor Pablo Mármol, gracias por esta conversación, ha sido muy amable. Le agradezco a usted la invitación, Alejandro. Que tenga un gran fin de semana, gracias. Bueno, ahí está el testimonio del doctor Pablo Mármol, el tema de los procesos de concurso de algunas empresas, como consecuencia del impacto dramático de la crisis, se viene incrementando minuto a minuto en la provincia de Jujuy. Que tenga un gran fin de semana, nos vemos el lunes, chao.